Vamos a recibir entonces, para abrir nuestra primera nota, a la invitada del día, María Cortopasi, subsecretaria de gestión de hábitat de la provincia de Santa Fe y además arquitecta y docente de la UNR. María, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, está tranquila. Bueno, bienvenida al programa y gracias por venir. Bien, hablábamos fuera de aire, bueno, viste que pasaron algunos conocidos, por el programa, no sé si funcionarios o docentes de la universidad. Sí, sí, de las dos cuartos. Colegas. Conocidos por varios lados, sí. Bueno, docentes de hace cuánto en la UNR? Diez años. Diez años ya. Diez años de docente, doce de empleada de la Secretaría de Planeamiento de la Municipalidad de Rosario y ahora de licencia y trabajando en la gestión desde mayo del año pasado. Muy bien, pero arroyense. Arroyense, así es. Y viviendo en Arroyo Seco. Trabajando en Rosario. Trabajando en Rosario. Bueno, como parte de la Secretaría de Hábitat de la provincia, veníamos hablando en la previa de la entrevista para, bueno, hacerle interesante y aprovechar el tiempo y capitalizar tu presencia. Cinco planes durante este 2001. Y, bueno, la idea es un poco hablar, obviamente, hábitat, dignidad, canastas de construcción, los núcleos sanitarios sustentables. Y la Pachamama, que la verdad me parece original. No me sorprende porque, obviamente, es la tradición de nuestro país y tiene que ver con la tierra. Pero, bueno, ¿en qué consiste uno de estos cinco planes en los que están trabajando este 2021? Que es el de Hábitat. Sí, nosotros diseñamos estos cinco planes en función, en primer lugar, del estudio de cómo fue sucediendo, más que nada, el año pasado, porque los planes van en función del presupuesto. O sea, nosotros tenemos que aplicar el presupuesto a una resolución y esa resolución es en base al análisis de la situación actual. Dentro de la Secretaría de Hábitat está la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, que se dedica a ejecutar viviendas financiadas por el Estado a través del fondo FONAVI, que todos conocemos, que es una demanda general. Digamos, cualquiera de nosotros nos podemos anotar en la página, en el registro de adjudicatarios para poder en algún momento salir sorteado para acceder a una vivienda. El tema es que hay muchos otros rangos de lo que es el hábitat y de lo que es, digamos, las soluciones habitacionales que están por afuera de la demanda general que nosotros teníamos dentro de DPVU, como de los créditos que puede llegar a acceder cualquier persona, ya sea Procrear, Hipotecario, cualquiera de otros. Entonces, por eso diseñamos estos planes. El hábitat específicamente refiere a soluciones habitacionales de personas que no pueden pagar su propia vivienda, o sea, no pueden acceder a todo esto que venía mencionando. Y básicamente trabajamos de dos maneras. Una, que es el subsidio a una comuna y municipio para la totalidad de una vivienda con prototipos propios aprobados dentro de la Secretaría, en terrenos comunales y municipales, o bien en terrenos que sean del RENAVAP. Que bueno, ese es otro de las cuestiones que estaría bueno charlar después. Sí, hay tiempo. Y otra de las soluciones que nosotros planteamos dentro del Plan Habitar es para la vivienda de emergencia, pero no para una vivienda de mala calidad, sino de rápida ejecución, que para eso hacemos licitaciones en las grandes regiones de viviendas prefabricadas, que en 15 días se pueden ejecutar, y entonces eso nos permite rápidamente resolver algún problema de inundación, de incendios, de necesidad de sacar a una familia de un determinado lugar. Digamos, el carácter urgente. Exacto. En 15 días nosotros podemos ejecutar, si obviamente la empresa está disponible. Ese es más o menos el Plan Habitar. Después sabemos que no podemos hacer una vivienda si no tenemos la infraestructura, y por eso creamos el Plan Dignidad. No lo podíamos, digamos, intercalar, entonces creamos dos planes paralelos. A veces solamente necesitamos la infraestructura para darle apoyo a algunos barrios que ya tienen la condición natural, y el Plan Dignidad apunta a la provisión de cualquier servicio de infraestructura que sea necesario para el funcionamiento de esas viviendas, ya sea agua, cloaca, energía eléctrica, asfalto, pluvial, básicamente cualquier tipo de infraestructura. Y después el Plan de Núcleos Sanitarios apunta también, como decía antes, a un derivado de un plan que venía de Nación, del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que es la erradicación de las letrinas. Si bien nosotros en nuestra provincia solamente tenemos ese tipo de dificultad o de déficit solamente en el norte de nuestra provincia, creamos este plan un poco más amplio para que cualquier persona que tiene el baño afuera o que el baño no está completo o que no está adaptado para una persona con discapacidad, lo pueda hacer a través de este programa que incluye toda la construcción del baño en su conjunto. Que por ahí parece que decís, bueno, es algo poco hacer un baño. Pero son esas pequeñas cosas que hacen a que un barrio realmente pueda ser un barrio sostenible al menos por sí solo. Porque cuando haces el baño tenés que hacer la infraestructura cloacal, adaptar el pozo absorbente en el caso de que no exista la red y ese tipo de cosas. Para eso, siempre nosotros, digamos, eso es mi trabajo, gestionar y articular entre programas, ya sea dentro de nuestra provincia como con Nación, y a veces hace falta articular el plan núcleo sanitario o el habitar con canastas de construcción. ¿En qué consiste el canastas de construcción? Los que mencioné hasta el momento es por contratación de cooperativas o de administración delegada para mano de obra local. En la totalidad, o sea, incluye un subsidio para la ejecución total de la mano de obra y de los materiales. El canasta de construcción es para aquellas familias que no pueden acceder a un crédito para reformar su vivienda, hacer un dormitorio más, o bien cambiar el techo, poner unas aberturas. Y son sin reembolso y es solamente el dinero para la compra de esos materiales. Que no es directo, nosotros no tenemos capacidad ministerial como para dar subsidios a otros ministerios. Entonces lo hacemos a través de administración delegada, comunas y municipios u organizaciones territoriales que en el objeto de su estatuto de conformación puedan hacer este tipo de traspaso. Digamos, no es un subsidio directamente a la persona. Y nuestro trabajo termina una vez que el material está utilizado en la vivienda. Este deviene también de lo que nos pide el gobernador cuando abre las legislativas este año en cero ranchos para la provincia, cero vivienda precaria. Por eso creamos un registro de viviendas precarias para ver cuáles son las dificultades, para ver qué tipo de plan aplicamos en cada una. Y después del Pachamama es algo que en realidad es más una especie de plancito, si se quiere, porque es para la ejecución de una pequeña cantidad de viviendas autogestionadas y autoconstruidas, con materiales reciclables, sustentables, tendiendo a eso. Pero lo articulamos con el Ministerio de Género para trabajar con mujeres víctimas de violencia de género. Entonces por eso decimos que es un plancito, porque es una prueba que estamos haciendo, que incluso está monitoreada por Nación. Nación quiere que nosotros presentemos este plan internacionalmente para recibir fondos y emplearlo. Y entonces trabajamos este plan en el ejido urbano de las localidades, nunca en un lugar separado, que allá está la casa de la persona que fue víctima, sino tratando de lograr la inclusión en los ejidos urbanos de estas personas. ¿Cuánto hace que están trabajando en este plan y cuándo se va a evaluar antes de ser presentado? Nosotros tenemos este año para ejecutar 15 viviendas que tenemos repartidas acá en el sur de la provincia. Nosotros operativamente el año pasado, por una cuestión de que no se podía viajar, medio que nos dividimos centro-norte y sur para poder estar más cerca de la gente. En el sur de las 15 tenemos 10 en ejecución y esperamos a fin de año, si bien no van a estar concluidas las viviendas, sí poder tener un panorama más completo de cómo fue evolucionando y también la respuesta de las mismas mujeres que la están ejecutando. Ok. Bueno, a su vez desde la subsecretaría, al ser gestión de hábitat, bueno, articulan... ¿Cuál es la diferencia entre planes y programas? ¿Lo que puede ser por ahí un programa nacional? Es depende de... Por eso decía que nosotros nos abocamos a cómo armar el presupuesto para el año siguiente. O sea, un programa, en este caso son programas nacionales, se proyectan... Se proyectan... Claro, y dependen del financiamiento. Claro. El... Trabajamos con... Bueno, articulando en este caso dos, bueno, o tres programas, pero de dos ministerios diferentes. Uno es el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de Nación y el otro es el Ministerio de Desarrollo Social, también de Nación. Los dos tienen fondos que, digamos, los programas que articulo yo, de fideicomisos. Por eso es que son programas abocados a ese financiamiento. Uno es el fideicomiso del Vice y el otro es el fideicomiso del Renavap. Bien. En Desarrollo Social trabajamos en barrios populares articulando los programas de Nación, que son pequeñas obras tempranas de conexiones domiciliares a infraestructura o equipamientos comunitarios o bien proyectos generales, que eso a su vez los articulamos con las universidades para que hagan el desarrollo de los proyectos ejecutivos. Y por otro lado, con el Ministerio de Desarrollo Territorial, hay dos grandes líneas, o tres. Una que es Plan Nacional de Suelo, apunta a generar suelo infraestructurado. Nosotros le proponemos un suelo a la Nación y ellos nos financian la ejecución de la infraestructura para muchas familias que no llegan a acceder a la compra de un lote. Se sabe que al evaluar el procrear uno, que sí tenía financiamiento para la compra de un lote, eso elevó el precio de los terrenos desde el Estado incluso, sin quererlo obviamente. Entonces se separaron esos programas. Las personas que acceden a ese lote pueden o no recibir un crédito para la ejecución de su vivienda. Y por otro lado, las personas que piden un procrear, si pueden hacerlo teniendo escritura de su terreno o no. Digamos, pudiendo acceder con Plan Nacional de Suelo. Y después el otro programa, que es el que yo encabezo, que es el mayor desafío que tengo actualmente, es el programa Casa Propia, que actualmente tenemos un cupo en la provincia para ejecutar este año 4.200 viviendas. Qué bueno. Eso se reparte entre provincias en base a la demanda. La idea es que dupliquemos ese cupo el año que viene. Pero por ahora estamos trabajando en eso porque el programa financia la ejecución 100% de la vivienda, no de la infraestructura. Por supuesto que hay muchas comunas y municipios que nunca tuvieron un plan o bien hace muchos años que no reciben un plan de vivienda. ¿Y eso por qué, María? Y porque determinadas políticas hacían que se dirija directamente a las grandes ciudades y no a las pequeñas o bien por cuestiones de diferencias partidarias. A nosotros el gobernador nos dijo muchas viviendas, en realidad muchas localidades, pocas viviendas para cada uno para poder federalizar el programa. Entonces cada comuna y municipio que ya tiene preparado decir, mira, yo tengo 20 lotes que están infraestructurados, que ya está todo para poner la vivienda, salieron rapidísimo y vamos bárbaros. Digamos que depende un poco o obedece al avance de infraestructura que pueda tener una comuna o un municipio para recibir directamente la vivienda. Exacto. Nosotros gestionamos eso. Actualmente tenemos unos 110 expedientes en Nación. Salieron ya unos cuantos y estamos ejecutando esas viviendas. Pero lo interesante también es, bueno, cuando la localidad tiene una demanda de viviendas financiales por el Estado y no tiene la infraestructura pero cuenta con la tierra, ahí salimos nosotros digamos con el dignidad a hacer el completamiento de esa infraestructura faltante. Para ayudar. Son diferentes fases que se van implementando. Claro, la idea es esa, es articular para que llegue, sobre todo porque el programa Casa Propia es una vivienda que si bien tiene recupero, o sea que las familias la pueden pagar, cualquier persona puede acceder, tenga recibo de sueldo o no, tenga un grupo familiar amplio o no. O sea, si una persona tiene, es solo con una hija o un hijo y por lo tanto recibe una asignación, puede recibir una vivienda y se la descuenta de la asignación. Como es un programa subsidiado, obviamente se estiran la cantidad de cuotas para una persona que tiene ingresos básicos y el resto, la totalidad de la vivienda la termina pagando el fideicomiso vice para poder llegar a que la familia tenga su escritura de la vivienda. Entonces el programa es muy amplio y lo interesante también es que se trabaja directamente en cada comunidad, o sea, codo a codo con el intendente, el área social, si bien nosotros tenemos que hacer una especie de auditoría de lo que se presenta, el scoring para la decisión de a quién va dirigida la vivienda, lo hace el local, el que conoce a su gente, el que tiene, el que sabe las necesidades que hay en cada lugar. ¿Tenés algunas cifras, algunas estadísticas del déficit que tenemos en la provincia? ¿Algún número que...? Hay un número que asusta mucho y que es muy feo, pero que el gobernador lo repite cada vez que nosotras entregamos vivienda que nuestro RUIP, digamos el registro de demanda de viviendas tiene 100.000 inscriptos. A veces nosotros hacemos un sorteo de 80 viviendas inscriptos en esa localidad y tenemos 1.000 personas. O sea, el déficit es muy diferente al poder de ejecución que nosotros tenemos. En la provincia tenemos algunos problemas en cuanto a la adquisición de suelo, pero es más que nada en las grandes ciudades, en las pequeñas localidades o comunas, eso es muchísimo más fácil gestionar, incluso cuando los presidentes comunales solamente duran dos años en gestión. Es todo más expeditivo. Es más expeditivo y sobre todo ellos ya vienen aprendiendo muchísimo más cuáles son las herramientas de la adquisición de suelo. Pero bueno, al margen nosotros no dejamos de ejecutar viviendas con planes propios, por eso DPVU sigue ejecutando y en este momento tenemos aproximadamente 2.300 en ejecución en toda la provincia. Las viviendas que financia DPVU son con recupero y se recupera también la plata de la infraestructura. Acá el programa nacional es solo de la vivienda y subsidiado, pero estamos muy a filo la actualización de costos de lo que sale una vivienda con lo real. Nosotros ahora estamos en Nación proyectando las últimas viviendas que ingresamos por expediente en 5.400.000 pesos, una vivienda de aproximadamente 65 metros cuadrados, que es un valor de mercado. No es una vivienda que es imposible de pagar, que ninguna empresa se pueda presentar. Y también apuntamos a eso, de hacer pequeñas cantidades de vivienda, tal vez desarmar las licitaciones para que las empresas locales se puedan presentar, las pymes. Trabajamos con las pymes también, con la asociación, así como con las cámaras. Nos reunimos, les mostramos los proyectos, debatimos, porque ellos también tienen mucha llegada a Nación. Vemos cuáles son las dificultades que nosotros tenemos y ellos también me ayudan a mí a armar pliegos, decir, bueno, esto, fíjate que no hay manera de que entre dentro del presupuesto y lo vamos acomodando. Así que trabajamos de los dos lados. Bien. ¿Cuál es el balance que se pudo hacer quizás en el primer semestre de año? Si bien, a ver, estamos en tiempos extraordinarios porque todavía no salimos de la pandemia, más allá de que no estamos viendo la paralización de lo que fue el 2020. Si se pudo evaluar lo que fueron los primeros seis meses del año. Y cuáles son un poco las perspectivas en un año que yo siento que va más rápido, ya estamos en septiembre. Y que, bueno, cuando querramos acordarnos, ojalá estemos todos inmunizados y ya todos con todas las dosis. Y cerca de las fiestas. Y bueno, es un año que se va a terminar. Mirá, nosotros desde el año pasado, si bien la obra pública no frenó, digamos, la obra pública avanzó, frenó solamente un mes, encontramos, no es una queja, ¿no? Pero encontramos el ministerio, que es un mega ministerio al que yo integro, porque hay muchas secretarías. Sí. Desde recursos hídricos hasta arquitectura, hábitat, bueno, servicios públicos también. Claro. Una gran deuda. O sea, la gestión anterior, lo primero que nos hizo fue dejar una gran deuda, que no se le pagaba a ninguna empresa durante muchos meses, y nosotros tuvimos que acomodarnos a eso tratando de no frenar la obra pública, que es algo que nos pidió el gobernador. Claro. Hasta que nos acomodamos, nosotros igual estábamos proyectando todo lo que teníamos que continuar, digamos. ¿Cuáles son las políticas que venían funcionando o cuáles eran los programas que estaban encaminados y que veíamos que tenían una buena respuesta en la sociedad? Nosotros tratamos de replicarla dentro de los planes nuestros de este año. Sí. Además, a sabiendas de que Nación también estuvo un año, digamos, haciendo pruebas para ver cómo sacar la mayor cantidad de viviendas, de obras, para poder arrancar este 2021. Y nosotros también estuvimos trabajando, la pandemia nos hizo reflexionar un poco. Bueno, vos me comentaste que estuvo Leti acá, Leti Batavia. Leti Batavia, sí. Yo tuviera que pensar todas las escuelas de nuevo, todos los hospitales de nuevo, más allá de la pandemia. Sí. Y nosotros tuvimos que hacer lo mismo con las viviendas. O sea, los estándares de vivienda que nos impone Nación, no los impone porque tiene ganas de hacer casas más grandes, sino porque, bueno, todos vivimos esta cuarentena encerrados, tal vez en lugares muy pequeños. No, no, se rompió el paradigma en todo sentido. Claro, entonces, bueno, mi perspectiva ahora es esos prototipos que estuvimos desarrollando para ejecutar este año, que también fue un pedido del gobernador de rever todo lo que estaba para empezar de nuevo. La idea es regionalizarlo, o sea, llegar lo más cercana posible a la zona donde las viviendas se ejecutan o la obra se ejecuta, porque nosotros tenemos una provincia donde las distancias son muy amplias y no es lo mismo hacer una vivienda en hipatía que hacer una vivienda en arroyo seco. Sí, sí, no. Sí, las características, las dificultades y la... Sobre todo la materialidad, la región, las zonas climáticas, o sea, es muy distinto. Entonces tratamos de ser universales, pero no existe la vivienda universal, la vivienda tiene que ser adaptada. Cada regioncita tiene su propio microclima. Claro, incluso cuando pensamos en los proyectos de casa propia este año, ya por febrero, yo hablaba con alguien de Reconquista y me decía, no, no me ponga un techo plano, y para nosotros tal vez es lo más normal hacer un techo plano. Pero bueno, hay diferencias térmicas que la tenemos que ir salvando con esos materiales y con las orientaciones. Y la idea es que también cada proyecto esté pensado en el lugar. Entonces, bueno, si bien este año todavía no lo pudimos hacer, todavía estamos... Eso ralentiza un poco el proceso porque hay que adaptarlo. Hay que adaptarlo y si no ejecutamos vivienda, o sea, sin desmerecerlo, otra provincia nos saca el cupo, digamos. Nosotros tenemos que ejecutar 4.200 este año, entonces, al menos obviamente van a estar iniciadas. Nuestras viviendas están entre los 8 y los 10 meses de ejecución. Sí. Así que apuntamos a eso. El año que viene, cuando dupliquemos la cantidad de viviendas, y la idea es que también Nación modifique este programa en cuanto a su reglamentación, podamos permitirnos esa modificación en cada lugar, si Dios quiere. Así que lo que yo apunto como perspectiva es esta. Es buena, costó, pero se reactivó de buena manera. Todas las empresas con las que hablo están satisfechos, digamos, de esta nueva metodología de trabajo, de no grandes cantidades, de dividir y poder repartir para todos. Ok. Bueno, María, antes de agradecerte este rato, algo que consideres interesante agregar a la charla, que no te haya preguntado. No, creo que batimos bastante de lo que estoy trabajando, al menos yo, en la Secretaría. Claro. Nosotros tenemos, la Secretaría de Hábitat tiene dos subsecretarías, una de planificación, que está a cargo de Ignacio Rico, y la mía que es de gestión del hábitat. Que bueno, si bien trabajamos juntos, Sí, conjuntamente. Él se encarga específicamente de otros programas, o de articulación también con otros programas, que también está bueno conocerlo. Seguramente que lo invitaremos. Seguramente que lo invitaremos. Bueno, gracias por tu tiempo, y estaremos renovando la invitación para actualizar la gestión. Buenísimo. Muchas gracias a ti. Bueno, la arquitecta María Cortopassi, subsecretaria de gestión del hábitat de la provincia de Santa Fe, y además docente de la UNR.